Estamos acá en el cruce de Zempol Para allá está Sendero el Diablo Para allá está Blaya Escondida Y para allá está... ¿Qué onda? Secretario Kitaki ¡Eja! Me encaché ¡Tududududú! Ahí está Pantelán Acá No está, está bueno Ahora voy a volgarme Volgarme ¡Ah! 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 Me veo mucho aire delante parece No quiero pegar el llantazo ¡Gracias! ¡Ah! 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 Pero esas salen ¡Ah! No, que salen Coyote A la casa ¡Gracias! 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 Están super patas las piedras para acá ¡Qué buenas piedras! Manos culiadas, como duele 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 aparte del bosque, que viene el chayqui si, lo mismo te da el sitio si me le gancho no nos vas a entrar estamos entrenando con el aquí está abajo Vamos a ver más Bueno podemos ver a New Walk que va humiando más Le va a ir bien del aceite Tenemos ahí al Mister Enduro Uswe, Oni, Casco Rampa Casco Rampa es chihuahua Vista 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 ¿Cómo no vas a andar con una moto cerra en tu mochila? Jajajaja Ya, sigo o no? No, voy a filmar Sigo? Estoy haciendo el documental Estoy haciendo este documental? Esta cosa se llama... The life force No, el casco, el casco de e-book El casco de e-book Ya bájanos Ya ustedes ocupan la web de reírme yo culiao Es una buen ganchazo Ah, esa va es corta no? Oye, aquí en las partes se vuelve medio satanica la hueá Cuidado con caerse al hoyo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Bueno, vemos una tona nuevamente en problema No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Sali para acá en poco Si estas conoce man? No, no, no No, no No, no No, no Sale, vos no era para acá? Sí Pista ¡Ah! ¡Solta! 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 Casi Al final de la hueá de Kitaki Llegando a una hueá del ojo Vamos a descansar en la tampita un rato Vamos a comer algo No sería mala idea usar gafas o este barro ¿Verdad Kenny? Si, todos dicen lo mismo ¡Verdad! 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 Un automatico de bailar en enlace al total 18 Gracias por ver el video.